Vamos a cambiar ahora de tema, totalmente de tema, y tenemos que ocuparnos de noticias del ámbito judicial porque aparentemente está muy cerca de lo que puede llegar a ser la resolución, teniendo en cuenta que ya se ha iniciado en las últimas horas el juicio contra Roberto Lugo. El ex subsecretario de Comercio está acusado de asociación ilícita. Este martes arrancó un nuevo juicio contra exfuncionarios provinciales luego de lo que fue la condena a Horacio Rey y a Gustavo Catavich. En esta ocasión, el principal acusado es Roberto Lugo, ex subsecretario, quien está imputado e investigado por ser jefe de una asociación ilícita. Así las cosas, pasadas las 8.30, arrancó la audiencia del juicio oral y público Lugo, Roberto Marcelo, Retamoso, Ricardo Ariel, Varela, Claudia Soledad, Varela, Juan José, Jack Zuc, Mónica Viviana, Amarilla, Carlos Manuel, por asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública. La jornada arrancó con la lectura de las imputaciones contra los acusados. Se espera que a lo largo del juicio declaren 62 testigos. Cabe marcar que el tribunal está compuesto por María Virginia Hice, quien es la presidenta, Ernesto Ascona y Cristina Pizzarello, mientras que el equipo fiscal especial lo conforman la doctora Graciela Griffith Barreto, fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Fiscanía de Coordinación D, y Lucio Otero, quien es el fiscal número 13 de la provincia del Chaco, de la primera circuncripción, mejor dicho, de la provincia del Chaco. Así es entonces como en el día de hoy inició el juicio contra el ex subsecretario de Comercio de la provincia, Roberto Lugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!